Música Hola, pues nosotros ya recibimos el pantalón polo sub Hoy hemos recibido también algo de polo sub Que complementa ese pantalón De la mano de mi amigo Enrique De pescasub.es Y bueno, pues me gustaría enseñaros La chaqueta, en este caso una chaqueta Ya lo puedo decir, es una chaqueta De neopreno en chicle liso De la firma polo sub Y bueno, vamos a ello, ¿no? Un cafelito Y os hago el unboxing para que veáis como va eso Hasta ahora Vamos a abrirla, ¿te acuerdo? Vamos a, como siempre Vamos a usar la daga de mi amigo Jaime Que me regaló hace un tiempo Tenemos cuidado con la apertura de la caja Como ya es costumbre Sabiendo ya que es un neopreno Y que podemos rasgarlo Vamos a ir poco a poco La caja viene muy bien cerrada Como podéis comprobar Muy bien sellada Y bueno, ya hemos quitado la primera solapa Quitamos la tapadera superior Y lo primero que vemos es una gorra de Beuchat Muchas gracias Enrique por la gorra Ahí tenemos ya El plástico clásico Que es el que suelo usar polo sub ¿Vale? Tenemos el modelo Smoothie 5 Pencil Color negro Y el 7,5 Talla 4 Las chaquetas de la talla 4 Vamos Aquí está la caja Fuera caja Como siempre El tiro que me gusta Con el cuchillo Y bueno Vamos a abrir el plástico Y vamos a ver la chaqueta Como nos viene Os adelanto ya Que bueno Si La chaqueta está De 7,5 Es el neopreno De las mismas características Que recibí el pantalón Que Enseñé el otro día en el canal Es open cell En el interior Y chicle Ahí la tenemos Muy bien dobladita Muy bien recogida Muy bien protegida Como siempre Hace polo sub En su producto Ya aquí la tenemos Negro liso espacato Completamente Liso Como veis Hace grafía de polo sub En el pecho Vamos a acercar un poquito Para que se vea mejor Si cabe Y ir viendo los detalles Que voy a enseñar Doble Unión con la Cuerdecita en tipo T Enganche tipo T Son muy seguros Y muy fáciles de quitar y poner ¿Vale? Con su dinema Fácil de quitar Y fácil de poner Sencillo Muy coporoso En la parte inferior Interna Toda la parte interior Open cell también Microporoso Ahí tenéis Que está ya 4 Size 4 Y hay las especificaciones La fecha 17 de enero Y todas las cositas Ya que Alicia espacata Nera Negra ¿Vale? La chaqueta negra Y con los Extras que lleva Lleva el doble CRT Y el refuerzo de carga interno A la chaqueta Pues los manguitos Igual que los manguitos De las piernas ¿Vale? En tejido Interior microporoso Para que no apriete El tejido Que es el bordino No apriete en las muñecas Y no nos corte la circulación Bastante elástico Este neopreno Me ha sorprendido bastante Muy bien conseguida La capucha Con el reborde O bordino también En fieltro En tejido La parte trasera De la chaqueta Sin logo Completamente negra El fajín Enforrado Como veis Completamente forrado Y los bordinos En tejido Ahí tenéis el doble CRT Muy bien rematado Muy bien posicionado Una cola de castor cortita Justita Para la talla 4 Ahí tenéis Totalmente liso Los cortes Y la preformación De la capucha Viene preformada En tres piezas Muy elástica Vamos a quitar el plástico Para ser más fácil El manipular La chaqueta Ahí tenéis Y Os voy a enseñar Una particularidad Que es Como terminan ellos El cuello El cuello Janchito Para que no nos presione En dos En dos tramos El hombro preformado Y sobre todo La manga preformada Preformación en codos Y en flexura de codos Para que no nos corte La circulación Y no nos moleste El corte típico Del patronaje De polo sub Muy bien acabado Unos remates De los pegamentos Y los pegados brutales Como veis Ahí tenéis la forma Del preformado Ahora os voy a enseñar La parte trasera Lo que quería decir De la parte De la espalda superior Y los hombros Eso es una pieza Veis Que una la capucha Y después la pieza De la espalda Y aparte las mangas Con el precorte De los hombros Unos acabados Como he dicho Insisto Muy buenos Ahí tenéis El refuerzo de carga interno Que se ve por fuera Pero está por dentro Con un grosor De 5 milímetros Vamos a intentar Que lo veáis un poquito Vamos a darle un poquito La vuelta Con cuidado Porque la chaqueta Está en seco Y hay que tener cuidado Al manipularla Ahí tenéis No preno De 5 milímetros De chicle Por la parte interna Para el refuerzo de carga La chaqueta Viene genial Viene muy bien acabada Y es talla 4 Que habrá que probársela Pero Me queda bien Es mi talla Porque el talla Es un poquito más fino El que están haciendo Ahí lo tenéis Seguimos Bueno Espero que os haya gustado El vídeo Deciros que En este vídeo Si quería comentaros Una cosita Y es la siguiente Me gustaría que dejases En el cajón De preguntas Y de comentarios Del vídeo Si os interesaría O os gustaría Por ejemplo Que pintase este traje Y lo grabase Para que viese Como lo hago yo Que tampoco es algo Que sea del otro mundo A mi estilo A mi manera Que pinturas uso Como voy buscando Los contrastes Con los colores Y bueno Que espero que os haya gustado Que los deje abajo Descrito Que le deje un buen like Que compartáis el vídeo Si os ha gustado Y que pronto Nos veremos Con otro vídeo De pesca De material de pesca submarina De Bricosub De lo que queráis Y de lo que vaya surgiendo También deciros Que el canal va muy bien Y que me gustaría Que continuase yendo bien Porque me gusta Lo que hago Por vosotros Y por mi Porque me gusta Me gusta hacerlo Pues nada Nos vemos en el siguiente vídeo Y rey sub Hasta luego